Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo Con el Fray Juan Duque Hoy 21 de febrero vamos a recordar la historia del niño que fue rechazado Estamos hablando del obispo y doctor de la iglesia, San Pedro Damián Ella estaba muy preocupada Tenía muchos hijos y ahora se anunciaba otro más ¿Cómo criar tantos hijos? También él andaba aburrido Pero por otro motivo, ¿cómo dividir la herencia entre tantos hijos? ¿Tantos hombres? ¿Nació el bebé? Era un varón La mamá perdió la cabeza Llevó al niño a la plaza pública y allá lo abandonó Que lo cuide quien quiera Pero una madre es siempre madre No resistió el remordimiento y regresó a buscar a su hijo Fue bautizado con el nombre de Pero Pero nació con la cruz a cuestas Perdió a sus padres en la primera infancia Y fue educado por los hermanos Uno de ellos lo maltrataba mucho Otro de nombre Damián Era más comprensivo Le dio comida y estudio El muchacho creció y se hizo profesor El señal de gratitud Añadió el nombre de su hermano a su nombre propio Y pasó a llamarse Pero Damián Más tarde fue ordenado sacerdote Y luego obispo y cardenal Porque siempre rechazó esas indignidades Para aceptar el título de cardenal Tuvo que escuchar algunas amenazas del papa Fue un hombre austero Puso las manos en las llagas de su tiempo Atacando los abusos y desvíos de la iglesia Viajó mucho para restablecer la paz Este niño Otrora rechazado Murió de 83 años cuando regresaba De una misión de paz En el manual De todo cristiano En segundas de Corintios capítulo 2 Hallamos lo siguiente Gracias sean dadas a Dios Que nos lleva siempre en su triunfo En Cristo Y por medio nuestro difunde en todas partes El olor de su conocimiento